Yo voy a salir, yo voy a beber, voy a amanecer en la calle Voy a para el día, ya saben como es, prepárense mi compadre Voy a para el día, ya saben como es, prepárense mi compadre Que me quiten, que digan que me gasto lo que gasto ¿Quién trabaja? ¿Quién la suda? Por eso es que me la gasto Mejor oscúperse de ustedes que los pies me pisaba Y por eso es que yo no critico a ninguno, eso es pa' los envidiosos Espéreme ahí en la cantina, en la quincena ya cayó Tráigame una cerveza fría y a mi compadre un trago de ron Yo voy a salir, yo voy a beber, voy a amanecer en la calle Voy a para el día, ya saben como es, prepárense mi compadre Y ya por allá, ya saben como es, prepárense mi compadre ¡Ja! 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 ¡Así está, Feri! ¡Virme! Oye, Daniel, invitamos a mafia pa' que toque Allentano y Sabanero ¡Claro que sí, barucho! ¡Mafia! Oye, doctor André Aragón y Joseito Maestro Lo que te gusta, Quique Gallego Y en mi sabana, Néstor Cueto Y Emilio Núñez Y en el Valle Javier Fernández Maestre Salúdame a Cristi Ay, yo voy a salir, yo quiero beber Voy a regresar en la calle Voy a planear, ya sabe como es Me parece mi compadre Ya tengo la nevera llena Ya pagué hasta los servicios Ya estoy relax También le paga el de la tienda Y no quiere fiesta conmigo Los compromisos de la casa Para mí son importantes Porque el que paga lo que bebe Sabe que puede gastarse Que no me esperen en la casa Porque voy a amanecer Y ya borracho no se sabe Donde este globo va a caer Yo voy a salir, yo voy a beber Voy a amanecer en la calle Voy a parrandear, ya sabe como es Prepárese mi compadre Voy a parrandear, ya sabe como es Prepárese mi compadre ¡Au! ¡Ale, jula! ¡El que se gasta la retula! ¡Parranquilla! ¡Ja!